Giros Michoacán ya comenzó y desde el principio le anuncié que le íbamos a sorprender con un baile espectacular unas niñas y jovencitas tan talentosas que vienen de un super estudio, se trata de Estudio PEC Bienvenida a la Miss Marisol Gallegos y las preciosas niñas Mira las ellas ya están concentradas, en posición, eso es todo Levanten sus caritas poquito mis niñas para que las vean Es más, salgan un poquito de la formación para que saluden y todo Maestra, qué gusto que estén aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación y por recibirnos, muchísimas gracias Estudio PEC, nos ubicamos en Tarímbaro, Michoacán Ándele, pues además está muy cerquita Oye, y son un chorro de niñas bien talentosas Nos faltaron la mitad, pero pues a veces así toca, vienen las representantes ¿De qué se trata Estudio PEC? Es decir, ¿qué aprenden ellas? Tenemos varias edades y varias disciplinas, trabajamos tres maestras en conjunto Y tenemos disciplinas, ellas por ejemplo específicamente les van a presentar ahorita Están estudiando el movimiento Ok Su movimiento natural, están tratando de buscar, más allá de la forma ya establecida ¿Cómo me puedo mover yo? ¿Y qué puedo dar? Eso es lo que les van a tratar de mostrar Me encanta, porque poco a poco ellas van descubriendo no solo sus movimientos corporales Sino también un lenguaje más, una forma de expresión Sí, así es, están buscando su propia palabra con el movimiento, ¿no? Su idioma personal Hay muchos fraccionamientos cerca de Tarímbaro, así que me encantaría que hicieras la invitación A todas las niñas que quieran aprender danza-baile Sí, son bienvenidas para el grupo de niñas desde 5 a 12 años Y las puertas abiertas, ya saben Órale, y también grupos para jovencitas, pero las queremos ver bailar Así que maestra, les damos un aplauso a ellas que son las niñas de Estudio PEC ¡Suscríbete al canal! 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 Bien maestra, cuéntanos rápidamente, ¿qué otros grupos hay en Estudio PEC? En Estudio PEC tenemos folclor mexicano especial para adultos, tenemos acro danza adultos y adolescentes, tenemos bailes de salón adultos y adolescentes y tenemos danza contemporánea adultos. ¡Qué maravilla! ¿Tenemos alguna red social donde las niñas y jovencitas puedan buscar más información? Sí, claro que sí, todas nuestras redes estamos como Estudio PEC, Facebook e Instagram. Eso, PEC, con doble E, es PEC, ahí está, búsquenlo en Estudio PEC. Y ahora, atención, atención, porque estamos muy contentos, quiero que ustedes niñas sean testigos del surgimiento de una sección bien padre, algún día ustedes quisieran salir en la tele también, ser conductoras, por ejemplo, del clima, de los espectáculos, bueno, ese sueño se puede cumplir y yo les quiero presumir que hay una jovencita también que tenía ese mismo sueño de salir en la tele y ahora es famosa a nivel nacional y la tenemos aquí en Michoacán y para todo el bajío con ustedes. Se trata de Ana Karen González y hoy estrena sección con nosotros, estamos felices porque va a ser mucho más famosa todavía y esto que le presentamos es el clima. Vámonos con Ana Karen y el clima de hoy. Así es chicos, pues a la mexicana, el día de hoy me encuentro de nueva cuenta con Marisol Gallegos, quien nos va a presentar una nueva puesta en escena, un baile preciosísimo, pero yo quiero que nos platiques mi Marisol, ¿cómo se llama este baile? Es un baile que elegimos específicamente porque representa el estado de Michoacán y es la morisqueta de Apatzingán. Guau, me encanta. Oye, estaría padrísimo que nos presentaras a las chicas que nos van a bailar. Sí, con mucho gusto. Incluso quiero mencionar, dentro del estudio tenemos un grupo folclórico que justamente cumplió un año en octubre. Felicidades. Y la directora es Yvonne Montelongo, que es una de las bailarinas. Bailan Yvonne, Cecilia y Meche. Ok, chicas, pues les hacemos la invitación a que se acerquen a la pista y que nos interpreten esta bonita melodía llamada La Morisqueta desde Apatzingán. ¡Uh! Apatzingán, tierra linda, apatzingán en grito, aquí te llevo muy dentro, muy dentro del corazón. Con tus verdes arrozales, tu limón eras en flor, eres cachito del cielo que Diosito nos mandó. Ay, me gusta el sas y el golpe en la maceta, como soy de Apatzingán, me gusta la morisqueta. Ay, me gusta el sas y el golpe en la maceta, como soy de Apatzingán, me gusta la morisqueta. Así es, paisano. ¡Urupa, su cultivo! ¡Urupa, su cultivo! Orrel de 9man en el cielo trae mucha electricidad Baz rescued humanidad. Acabamos de querer sin me tienes voluntad. Acabamos de querer sin me tienes voluntad. ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! A una calandría amarilla se le cayeron las plumas Las mujeres pagan mal, no todas de una por una A una calandría amarilla se le cayeron las plumas Las mujeres pagan mal, no todas de una por una ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, la, la! ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, 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 la! Sleeplessly embracing Yon yant into me Plenty more days in the sea And so we finally use it Bedding with me You see at night You see at night your heart Where's night on the Wonder of the pie I'm a female rebel 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 ¡Gracias! ¡Gracias!